Hola que tal comunidad, aquí Cowboy, mostrando el profile de la última exhibición que fue el Mazo Monarca. Bueno aquí partire mostrando algunas de las cartas, por ejemplo partimos por Eitel, la Monarca del Cielo. Esta carta es un monstruo de 2008 de ataque, que puede ser invocada por tributo, un monstruo que haya sido invocado por tributo. Su efecto es que cuando es invocada por tributo, pueden enviar dos magias Monarca del Mazo, diferentes nombres en la serie. Invoca de modo especial un monstruo con 2.000% de ataque y 1.000% de defensa, o uno de 2008 y 1.000% de defensa. Y durante el turno del oponente, puedo enviar una carta a Monarca desde la... enviar al Cementerio, invocar esta dos monstruos por tributo. Y hizo un efecto raro. Luego lo jugamos por 3. Luego jugamos 3 Erebus, el Monarca del Inframundo. Al igual que la anterior, puede ser invocada por tributo, que un monstruo que haya sido invocado por tributo. Puedo enviar dos magias Monarcas al Mazo al Cementerio, es un monstruo diferente. Presionar una carta en el campo, y barajarla. Campo o mano, o sea de la mano aleatoria. Y si esta en el Cementerio, puedo descartar una carta Monarca, y agregar un monstruo con la estatus de los Monarca. O sea, 2.400 y 1.000 de defensa, o 2.800 y 1.000 de defensa. Lo jugamos por 3 también. Luego jugamos 2 Kaius, el Monarca de la Sombra. Que cuando es invocado por tributo, retiramos un monstruo. Y si esta oscuridad le causaba un mil daño al oponente. Luego jugamos 2 Mayas y Fiend. Este no puede ser invocado de modo especial. Y de efecto de ningún monstruo puede ser activado. Muy buen monstruo, y más accesible ahora que salió reeditado. Luego jugamos 3 Eidos, Caballeros del Inframundo. Que este cuando invocado modo normal o especial. Podemos invocar una invocación por tributo en este turno. Si es enviado al cementerio, lo podemos retirar. E invocar de modo especial un monstruo que tenga 800 de ataque y 1.000 defensa. Excepto el mismo. Especialmente pulsar cada uno de los efectos, una de fortuna. Luego estaría Idea, la Caballero del Cielo. Que este cuando es invocado de modo normal o especial. Invocamos desde el mazo a un monstruo como 800 de ataque y 1.000 defensa. Excepto a ella misma. No podemos invocar de monstruos en la escalera del turno que se haya activado ese efecto. Y cuando es enviado al cementerio. Seleccionamos una carta monarca más que a trampa retirada. Y le agregamos la mano. Luego jugamos 3 pediatri monarca. Una carta muy buena. Que nos permite descartar una carta monarca. Le robamos 2. Y si está en el cementerio la retiramos. Seleccionamos 3 cartas monarca en el mazo. Y nuestro oponente elige 1 y la llevamos a la mano. Muy buena carta. Acelera mucho el mazo. Luego jugamos 3 de la ciudad de los monarca. Mostramos un monstruo con 2.400 o 1.000 defensa. Y 2.800 de ataque y 1.000 de defensa. Y agregamos una maja de trampa monarca. Solamente vamos a crear una por turno. Y nos permite buscar cualquier maja o trampa del mazo. Luego 3 avances de los monarca. Este es juego rápido. Solamente la vamos a crear una vez por turno. Nos permite tributar un monstruo del oponente. Para invocar el monstruo nuestro. Muy buena carta. Y se puede combinar con una trampa que viene más adelante. Para invocar el turno oponente. Luego 2 marchas de los monarcas. Cualquier monstruo que haya sido invocado por tributo. No es afectada. No puede ser tarjeteada ni destruida por efectos oponente. O sea que los hace casi intocables los monstruos. Muy difícil de sacárselo con ella. Luego jugamos 2 retornos de los monarcas. Que es una magia continua. Que cuando un monstruo invocado por tributo cae. Podemos buscar un monstruo con 2.400 o 1.000 de defensa. O un monstruo de 2.800 de ataque. Y 1.000 de defensa. Para activar el efecto. El monstruo debe mantenerse en el campo. Y solamente cuando activa una por turno. Luego jugamos un Darkhold. Para por cualquier cosa sacarnos monstruos que no podamos. O limpiar campo. Si está con esta. Nuestros monstruos monarcas no serían afectados. Destruyendo solamente los monstruos oponentes. Y 2 tifones porque son necesarios en cualquier mazo. Luego 3 copias. Partiendo por las trampas. 3 copias del monarca original. Este nos permite seleccionar 2 cartas monarcas en el cementerio. Barajar en el mazo y luego robar una. Y si está en nuestro cementerio. Retiramos una magia trampa monarca. Y se invoca de modo especial en función de defensa. Ese es un efecto rápido. Puede ser en cualquiera de los turnos. Luego jugamos 3 escaladas de los monarcas. Que esta nos permite durante el turno oponente. La main phase. O la battle phase. Podemos invocar por tributo. Un monarca. O un monstruo en si. Si la combinamos con esta. Podríamos tributar un monstruo al oponente. Invocar en su turno un monstruo por tributo. Y activar sus efectos. Por cualquiera de los que sea de ellos. Y. Jugamos al final. 2 erupciones de los monarcas. Que si controlamos un monstruo invocado por tributo. No se pueden activar efectos. Solamente los monstruos por tributo pueden activar efectos. Y si en phase. No controlamos un monstruo invocado por tributo. Enveamos esta carta al cementerio. Este monstruo no juega con extra deck. Ya que. Casi todas las magias. Las cartas. Magias o trampas en si. Nos ponen la condición de no. Tener cartas en extra deck. O no jugar con cartas. O no poder invocar cartas de extra deck este turno. A mi parecer es un mazo muy bueno. Que con el soporte nuevo que va a llegar. Lo hará muy rápido. Ya que actualmente es un mazo. Considerado anti meta. Con el tema de los monarcas solamente. Pero posiblemente con el soporte nuevo. Lo hará. Muy rápido. Haciendo mucha jugada. Y muy bueno el mazo. Bueno chicos. Este ha sido el deck profile. Recuerden darle like al video. Suscribirse. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.